¡Muy buenas a todos y todas nómadas! Soy Kenpachi y bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo las últimas noticias y leaks. La primera noticia que os traigo es sobre la versión china, la 3.0.5, la segunda parte de la actualización 3.0. Se han agregado nuevos núcleos rojos y cupones de matrices en la versión china. Visualmente tienen el mismo aspecto que el habitual, pero está vinculada a un banner específico. Por ejemplo, en este caso los nuevos que han sacado están vinculados para el banner de Yulang. Estos núcleos rojos y cupones de matrices únicos solo se pueden gastar en el banner del simulacro respectivo. Y el nuevo tipo de moneda se puede obtener a través de ofertas únicas en la tienda, que probablemente sean más rentables que los núcleos rojos y cupones de matrices. Que tengamos disponibles estos nuevos núcleos rojos y cupones de matrices no significa que el nuevo tipo de núcleos rojos y cupones de matrices reemplace por completo al anterior. Será posible gastar los ordinarios en cualquier tipo de banner y el nuevo de forma exclusiva en un banner específico. Cuando tengas más información de cuánto será más rentable estos nuevos núcleos rojos y cupones de matrices, como siempre os lo haréis saber aquí en el canal. En un principio parece una buena noticia, ¿vale? Dado que si van a ser núcleos rojos y cupones de matrices con los cuales vamos a poder sacar a un personaje en específico y nos va a costar mucho más barato, o va a tener más probabilidad de sacar dupes o matrices de dicho personaje en ese banner, en un principio esto parece ser una gran noticia. En la 3.0.5 se agregó la función de vista previa de los porcentajes de operaciones conjuntas. Por ejemplo, será posible ver cuándo exactamente esta semana habrá un porcentaje o más porcentaje para que los fragmentos de matrices de AOELEA caigan en los cofres de operaciones conjuntas o matrices de STILIA. La traducción literal dice a fijo, no porcentajes, ¿vale? Pero yo creo que se refiere a porcentajes. Así que de esta forma sabemos qué día de la semana, de acuerdo, si supongo que será un día fijo o un día que supongo que irá variando, no estoy seguro del todo, tendremos más probabilidades de conseguir estas matrices. La siguiente noticia que os traigo son las últimas filtraciones de la venta cerrada de esta actualización 2.5, en la cual tenemos filtraciones del personaje de Rubilia. Como podemos comprobar, aquí en la parte izquierda tenemos todos sus dupes, desde el 1 hasta el 6. Y en la parte de la derecha tenemos lo que viene siendo la habilidad del personaje y su ulti. En el apartado ulti y habilidad, de acuerdo, no miréis mucho el texto, quedaros básicamente con los porcentajes porque según las filtraciones, estos porcentajes, ¿vale?, serán como se verán en la versión global cuando el personaje salga de forma oficial, ¿vale? Yo como siempre os digo, las filtraciones son filtraciones y hasta que el personaje no salga de forma oficial en la versión global, todo puede cambiar, ¿vale? Así que os traigo esta información para que lo veáis, pero como ya os digo siempre, todo puede cambiar. Y bueno, nómadas, antes de concluir este vídeo, recordaros que el personaje de Espiona está a punto de concluir, ¿vale? Quedan menos de dos días para que termine el banner del personaje de Espiona. Y bueno, nómadas, dejadme en la caja de comentarios qué opináis sobre estos nuevos núcleos rojos y cupones de matrices que están disponibles en la versión china y que pronto lo tendremos disponible en la versión global. A mí en un principio me parece una gran noticia, siempre y cuando, ¿vale?, aparte de que bajen el costo de esos núcleos rojos y cupones de matrices en la tienda, estará bien entre comillas. Porque para los free-to-play que no invierten tan y en el juego, pues esta noticia la verdad que pasará un poco desapercibida. Porque van a poder sacar más núcleos rojos y cupones de matrices a un costo más barato, pero para los free-to-play en un principio, si estos núcleos rojos y cupones de matrices solo están disponibles en la tienda y no están disponibles también en algún evento que puedan dar, ¿vale? Pues la verdad que esta noticia, como acabo de decir, va a ser un poco intrascendente para los free-to-play. Y bueno, nómadas, si os ha gustado este vídeo, como siempre, no olviden suscribirse al canal, dejen sus comentarios, denle un fuerte like, y como siempre, ¡hasta la próxima!